Muy buenas gente, soy Garchi y estamos en un nuevo video en una... ¡Ostras, duel! A veces Dario con Tiamat, gente, vamos al lío con Tiamat Nos toca contra... Belonita Vamos contra Belona Vamos allá, vamos al lío, gente Hace tiempo ya que no... Que no subía vídeo, está un poco mal de la garganta Y bueno, anteriormente pues... Tenía un par de vídeos grabados ya De hecho, Tiamat ya lo tenía grabado, pero lo tenía mal grabado con... Vierbix Lo tenía grabado sin audio como el de Todd Y dije, mierda, se me grabó Un día que estuve grabando vídeos, grabé tres vídeos por los tres sin audio, ¿sabes? Tenía Tiamat y su cuyón Este tío no sabe cómo funciona Tiamat, ¿eh? Porque venir a invadir a un Tiamat es lo más troll que he visto en mi vida Tengo literalmente un Ejecuta al 50% con el 1 Así que... Claramente no sabe cómo funciona Tiamat Bien Vamos a intentar no dejarle aquí todo De gratis A ver Está bien, no quiero gastar el Bits Eso es su horrific ¿Me mata? Me mató Me mató Me mató, gente He grideado mucho No he quebrado suficiente Iba demasiado lento justo a saltar el frog bone Así que muerto directo Todo por gridear innecesariamente en realidad, ¿eh? Pero bueno Mala suerte Mala suerte No hubiera grideado ahí Hemos pecado ahí de... Confíaos Confíaos Rápido Aquí me lo llevo Lo malo es que ahora... A ver, bueno, no pasa nada, la verdad O sea, lo malo es nada Tiene frog bone Y se molesta un poco, pero... Está viniendo el tío aquí A hacer la... La del molesto Ahí lo tenemos Pero bueno La verdad es que no es un matchup Especialmente preocupante O sea, Belona es un pick Que está completamente roto Pero está roto contra Melés Porque desarmas y tal Pero yo soy un ranked Y además soy... Un Tiamat Que va a procs O sea, que... No me preocupan excesos Lo que pasa es que me preocupan No tener mana Tengo que saltar Y seco de mana, ¿eh? ¿Cómo en el book of tot? ¿O qué gente? Creo que no Esperaré aquí un poquito Que he tenido que pillar Todo este farm Que si no se pierde entero Vale, ahí está Voy a pillar book of tot Solo por el mana, ¿eh? Porque doy pena, la verdad Aquí hemos pillado el farmeo No pasa nada Y seguimos Vale, a ver Si se nos tira el cuello Nos reventará Nosotros tenemos que ir Con la calma, gente Y ya está Jugar lento Jugar lento, la verdad Hay que intentar que no se haga el... El fire, sobre todo Eso sí que es importante Está aquí esperando el tío Me ha tirado la ulti, tío Joder, macho Esperaba un insta ulti Porque me había reventado la cabeza Pero no la tiraron No voy a poder llevarme esto Me quita demasiado No sé por qué me quita tanto Pero me quita un huevo Me cortó el dash Bastante surrealista lo que acaba de suceder Pero Me corta mitad del dash Y me mata, gente Vamos a pillar un breastplate No, voy a pillar proc Me da igual Me da igual Me da igual La verdad es que me parte la cabeza De una hostia, gente Me parte la cabeza De una hostia, tío Que surrealista Qué loco O sea, el tío tiene un ítem Que da 35 de daño Y me mata como si fuera yo Puta mierda, tío Media vida me quita De un 2 Qué locura Vamos a pillar los otros procs Lo dejaremos al 2 Y luego vamos a por el breastplate Directo a por penetración Vamos a pegar esto un poquito Para conseguir algo de paz a más No puedo llevármelo evidentemente Pero Y ahí está La cosa es esa Aquí puedo Ejecutar el bicho este Pero puedo acabar muerto otra vez Y claro No me apasiona mucho Me va a matar si entro, ¿no? Sí En realidad sí Voy a saltar aquí Tengo aún bastante cáliz Así que seguimos molestando Un poquito y tal Pero respetando Quiero comprarme el tier 2 Y luego el breastplate Qué buen daño Al comprar solo daño a lo loco La verdad es que el tío pilla Mis hits pilla bastante Lo que pasa es que no me queda suficiente sustain No sé cómo aguanta tanto ¿Podré matarlo aquí? Quizás sí, ¿eh? Quizás puedo matarlo, gente Va a ir tirando demasiado Y no tiene sustain Vale Vamos a mandar aquí esto Que nos curemos No sé qué está haciendo cancelando el back todo el rato La verdad, tío No sé cuál es su objetivo Pero Me voy a quedar aquí con los bichos estos Para que se cure No puedo saltarle a la cabeza Porque si no me puede rectear Pero se está quedando súper low Todo el rato No sé qué hace exactamente Me viene bien esto, ¿eh? Está perdiendo muchísimo farm Vamos 0-2 Y estamos recuperándonos El pa' nosotros Pa' que damos directos Que no te da tiempo a back y volver Y compramos este del breastplate al 2 Va a comprar la full Tableta Aquí acaba de trolear Si hubiera hecho ese engage un poco antes Quizás tendría alguna opción Pero como lo ha hecho todo mal Pues no Como lo ha hecho así mal, no Rápido Que lo hacemos muy rápido Con el Tiamat Nos llevamos el buffo Perfecto Aquí estamos farmeando la wave Aquí estamos Un poquito A ver qué tal le he pegado ahora No está mal, ¿eh, gente? ¿Habéis visto la diferencia, eh? De la pelea De antes y ahora Muy distinto Muy distinto Nada que ver Aquí puedo robarle yo creo A jungla Está reventando, tío Matamos nosotros a él No es mi objetivo El ganar la pelea Realmente a saco Yo tengo que ir Poco a poco pokeando Pero si lo hemos conseguido Pelear aquí invadiendo Cosa que nos viene muy bien Porque ahora encima Voy a ir a por el que nos pendan ya Y nos hemos puesto En una situación muy buena Hemos robado aquí buffo Tenemos segunda relic Que supongo que me compraré No lo tengo claro, la verdad No lo tengo claro Pensaba en un sprint Si no es necesario tampoco Como tal Pero viene bien seguro A ver aquí unos minions Yo tengo que proquear a saco Es mi objetivo Tenemos que hacerlo Porque tenemos solo 12 attacks Y ya pega 32 Cuando tengamos 70 Le pegaremos 100 y pico Va a ser duro de tanquear Para él Este no Estamos chilling La verdad Bastante poco preocupados También Tiene que estar un poco más preocupado Porque ahora le vamos a tirar esto ya Quilpa a nosotros Pierde la torre Y no sé si podemos llevarnos el red Creo que sí que me da tiempo Bien, bien Bien Vamos a ello Qué locura y qué diferencia la partida Desde el momento del principio Que no podíamos pelear absolutamente nada Ahora Nada que ver Nada que ver O sea, cómo cambia una partida Completamente Y eso aún no tenemos ni siquiera los stacks Pero esa liada que ha hecho él De quedarse haciendo ahí el tonto Literalmente No se ha venido de lujo Y nos llevamos ahora mismo esto ya Que nos pendan gente Que nos pendan ya Un pillar sprint Para que no nos chasé luego Y va por doble defensa La verdad es que doble defensa Contra los procs No es especialmente bueno Así que mejor para nosotros Lo que evidentemente Al principio tendrá Suficiente canción Luego eso pasará A un segundo plano Pero bueno Tampoco puedo pelearle aquí En plan boxeo a saco Ya lo sabéis Porquita demasiado Ahí está Ahí lo he hecho perfecto No me llega Ha gastado todo Y nosotros no hemos gastado nada Vale Está a mitad de vida Y no tiene nada que hacer La verdad ahora mismo Está jodido Ha gastado la ulti Ha gastado el rific O sea que Está bien jodido Vamos a robar el bufo Hostia pensaba que lo había ejecutado El otro Se me ha ido la olla No había ejecutado El otro bufo Voy a dar un poquito Cada torre Buen daño El rific no lo había gastado Antes pensaba que lo había gastado Tengo muy poco cooldown de skills Fijaos Voy otra vez a por él ahora Tiene que gastar shell Seguimos con la presión No puedo matarlo Pero bueno Me he dejado bastante tieso Ok No puedo hacer nada Esto va a caer Y ya está Y kill para nosotros Bueno y el kill del fénix Para nosotros Y vamos a seguir un poquito más Aquí tenemos los míos Fijaos todo lo que me voy a curar Gente solo con los pequeñajos Ya veis No me ha quitado nada Prácticamente Con los pequeñajos Están muy muy bien Y esto es kill para nosotros Ahora Tiro sprint Para chasear Que va rapidísimo el tío Quizá salva Bueno no Acabaré pillándolo Pero es rápido Es rápido el tío Es rápido No sé si me da para finish 20 segundos Diría que no Así que vamos a ir a Bueno Si me daría quizá Voy a hacer el red Y ya está Me da igual Estoy muy tocado Y si sale A ver Creo que no lo finish Se lo dejo tocado Pero no lo finish Prefiero hacerme el red Aseguramos aquí el buffo Y a ver que peleamos ahora Podemos comprarnos algo de lifesteal Incluso Para curarnos un poquito más O quizá una doomor Para chasearle Que hay tantas opciones Obsidian también está bien Vamos a ir así Obsidian Voy a pillar un isolatium Creo De último Para meter el low Tenemos 42 stacks Solo gente de la tablilla Y le estamos reventando No importa mucho Porque en realidad Tenemos full cooldown Pero prefería Tener otra cosa Como quito ya Ya sin miedo Mira como corre La locura de velocidad Vamos a esto Ahora si que finicio ya No puede pelearme Yo creo Aquí entro Saco y finicio Me pongo con la inmunidad A su stun Y victoria para nosotros Bastante contundente Sabíamos que teníamos el late Sabíamos que podíamos ganar Sin problema Pero la verdad es que Las dos kills de early Nos han jodido Me ha reventado Me ha pegado una paliza Y me he quedado loquísimo La verdad Porque me estaba pegando un montón Pero bueno Confiaba en que Tuviéramos los stacks Y demás Nosotros hemos podido Farmear un montón Cuando el tío Se ha quedado low de vida Para no dejarme hacer el red Su objetivo era No dejarme hacer el red Pero claro Te estaba tirando minions En torre incluso Entonces ventaja para nosotros Bastante fácil La verdad O sea ha sido Una paliza que nos ha pegado Que ha pasado Completamente a nosotros Pegarle una paliza a él Y eso que ni siquiera Me ha llegado al punto clave De los 70 stacks de la tableta Pero ya estaban pegando Bastante fuerte la verdad Así que Un poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos la próxima Hasta la próxima Gracias Adiós Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!